Amigo estadista progresista, este domingo vamos todos para la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. Tanto Cidra como Calley tendrá transportación gratuita. Amigo y hermano progresista, este domingo 5 de marzo te estaremos esperando frente a Berlinton en Calley. Saldremos a las 7 de la mañana a San Coliseo Roberto Clemente para celebrar la Asamblea de nuestro Partido Nuevo Progresista. Los esperamos. Nuestra gente de Cidra estará saliendo a las 8 de la mañana desde el estacionamiento del Centro Comercial Plaza Cidra a las 8 de la mañana. Me uno a la invitación de mi amigo, hermano y próximo representante Christopher García. Vamos a demostrar que Calley y Cidra están juntos y se va a recuperar como la eterna primavera. Vamos como un solo equipo unido hacia el Coliseo Roberto Clemente este domingo, a la gran asamblea de nuestro Partido Nuevo Progresista. Porque vamos a unir, vamos a ganar y vamos a cambiar. Contamos contigo.